Música Estamos muy afectados porque tenemos negocios de comida rápida Entonces le mandamos un video al síndico de Villatapia Le mandamos un video también para que lo subiera el flaco de la calle Lo subiera en las redes Y nadie ha ayudado con eso ¿Qué tiempo tiene eso así? Tiene dos meses y pico eso así Esa situación como está Un mal olor horrible tiene ¿Qué síndico le ha dado respuesta? No me ha contestado, yo le mandé un video y no me dijo nada ¿Y Napa? Y Napa tampoco Nadie todavía no ha dado la cara para resolver ese problema ¿Quién es un proceso afectado con eso? Claro que estamos afectados porque yo tengo un negocio de comida Estamos muy afectados ¿Pero qué es tu nombre? Milcia de Polo ¿Cómo le dicen a esto? Villatapia El parque de Villatapia ¿Cómo? Martín Hernández Martín, ¿qué tan afectado se ve usted con esa situación? Adiós por esto está difícil Fíjese aquí, aquí no hay quien se pare con este bajo Esto es un bajo que es importable Aquí se vende cosas que comer y la gente dice para comer Porque es que esto es un bajo que no hay que lo aguante ¿Y la han llamado a la acecho de más la autoridad y la autoridad no? No, no ponen asunto Y no ponen asunto No sé cómo es ¿Esto aquí? De Villatapia La primera calle de Villatapia Gracias Ok ¡Gracias!